Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y hoy en este episodio te voy a enseñar mi plan exacto para invertir en Bitcoin, para hacer trading con Bitcoin. Entonces quédate hasta el final. Yo te aseguro que no te quieres perder este plan exacto que te voy a dar ahorita. Además, cada lunes yo hago un sorteo donde puedes ganar $50 en Bitcoin. Entonces déjame tu billetera. Suscríbete. Solamente es para suscritos a este canal. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también entra en el canal de Telegram que tengo porque ahí ya somos 4,000 personas que reciben obviamente mucho más actualizaciones, mucho más información de mí todos los días. Pero vamos a entrar inmediatamente ahorita aquí al contenido. Mira, Bitcoin. Hoy otra vez en números verdes y ves todas las monedas en números rojos. ¿Por qué? Tú estás viendo que Bitcoin, la dominancia de Bitcoin ha subido. Quiere decir que la gente están sacando dinero de los altcoins, están metiendo en Bitcoin. Hay un FOMO, FOMO Fear of Missing Out. La gente tiene miedo de perderse. O sea, hasta yo. Pero obviamente no te debe pasar eso. Yo todavía no he abierto ninguna posición y te voy a enseñar exactamente ahorita. ¿Por qué? Te voy a enseñar exactamente qué voy a hacer ahorita. Ves aquí XRP, BNB. Ya han hecho el staking. Puedes tú todavía hacer el staking con BNB. Obviamente ahorita teníamos este launchpad. También si tú estás en Binance, ves ahí las notificaciones que Binance está totalmente ahorita apostando al DeFi y también a los exchange descentralizados y ha lanzado otra moneda bella, vela, como la quiere decir Marcon. Me subió un mil por ciento. Mucha gente me escribió, no, me lo perdí, me lo perdí. Pero bueno, en fin. Link también está cayendo. Yo no sé qué está pasando un link. Hay una polémica. Voy a hacer un video sobre Link en los próximos días donde están diciendo realmente la caída que tenía Link y todo este movimiento fue creado por la misma comunidad de Link para volver a comprar Link a un buen precio. Yo lo duro mucho, pero lo voy a analizar en los próximos días. En fin. Yo no sé qué has hecho tú. Has ganado o has perdido. ¿Cuáles altcoins tú estás comprando tú? Aquí, pues ponme un comentario y dime cómo te fue en los últimos días. Ahora, mira, estamos aquí en TradingView y estamos en el chart de cuatro horas. Tú sabes que yo no soy ningún fanático de los análisis técnicos, pero te voy a enseñar más o menos cuál yo pienso que va a pasar. Acuérdate que yo te dije la última vez, aquí todavía tengo mi triángulo descendente. Entonces, entramos desde arriba con un precio mayor, entramos en este triángulo, resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, y aquí tuvimos un breakout. Tienes un 68% que en este padrón de triángulo descendente de un precio anterior mayor que va para abajo, pero Bitcoin, tú sabes, Bitcoin es Bitcoin. Entonces, yo creo que al salir de este triángulo entró un nuevo patrón. Este patrón, yo creo, es un canal, un canal que sube, ¿ok? Entonces, yo creo, tú ves aquí, salimos aquí de este triángulo y lo reconfirmamos, este breakout, ¿ok? Y ahorita nos estamos subiendo aquí. Yo he visto algunos análisis, pero nadie había hablado de este, este, este soporte, eso, esta resistencia, porque tú ves aquí, una vez tuvimos resistencia aquí, tuvimos un soporte. Aquí también tuvimos soporte a una, dos veces, ¿sí? Casi una tercera vez, pero yo creo que eso es un nivel muy importante ahorita. Lo que yo creo que va a pasar, que vamos a, por lo menos, regresar a esta resistencia que ahorita se vuelve soporte. ¿Qué son? 10,600. Entonces, mi plan exacto es el siguiente. Yo voy a mirar, también, obviamente, tienes que tomar en cuenta los volúmenes. Tú estás viendo aquí, tiene muy buen volumen. Bueno, por lo menos hay un aumento de volumen aquí que es bastante considerable y que... Deja suponer que ya no vamos a caer más, ¿ok? Fue un buen volumen, por lo menos mucho más alto que los demás aquí. Entonces, yo voy a mirar qué va a pasar. Cómo se comporta el volumen, cómo se comporta el mercado, qué tan rápido sube, qué tan rápido baja. Ahorita, en este momento, está en una vela verde. Yo creo que aquí vamos a tener otra vez una resistencia y vamos a confirmar aquí. Confirmar aquí y aquí voy a poner mi orden de compra en 10,650. 10,650. Voy a abrir una pequeña posición. ¿Sí? ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia siempre es que yo prefiero de tener menos ganancia, pero más seguridad. Entonces, yo empiezo a crear mis posiciones. Yo empiezo... Yo estoy hablando de trading con apalancamiento. Yo empiezo a crear mi posición a un precio donde yo creo que no va a bajar más, o a lo mejor no mucho. Y cuando veo que hemos encontrado ahí soporte, vuelvo a comprar y en el camino para arriba, vuelvo a comprar, vuelvo a comprar, vuelvo a comprar. Y cuando estoy en las ganancias, empiezo a poner mi stop loss, el mecanismo prácticamente donde automáticamente se cierra tu posición y el sistema automáticamente vende tu posición, vende tus contratos por ti, si tú estás o no estás. Y lo pongo al break-even, al, como dicen en español, tablas, donde estás, al mismo precio para no perder. Y cuando veo que estoy ya en un punto donde ya no puedo perder y veo que el precio está subiendo, de conforme sube, aumento más y más y más y más y más mi posición. Hasta en un momento yo he tenido trades de medio millón de dólares, apalancado, obviamente, ¿no? Pero así. Entonces, cuando tú ya tienes este trade, esta posición tan creada, obviamente, siempre vas a perder un poco de ganancia. ¿Por qué? Porque tú ya no entras en 10,600, sino entras un poco en 700, un poco 800, 900. Pero, el hecho que tú tienes el stop loss en una zona donde ya no puedes perder, tener mucha seguridad, y obviamente no puedes perder dinero, ¿no? Y si tienes tú aquí 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 dólares en un trade, pues, se siente muy bien cuando tú sabes que ya no puedes tú perder. En perder los casos, simplemente recuperas tu dinero. Entonces, yo creo, como hemos estado aquí dos veces, encontrando soporte aquí, vamos a volver aquí. Puede también volver aquí otra vez en este canal, porque si tú te das cuenta, ahí hemos encontrado soporte, otra vez hemos encontrado soporte, otra vez hemos encontrado soporte. Entonces, bueno, no hay garantía de gerencia, ¿no? Pero, eso es mi plan. ¿Qué yo pienso a dónde vamos a llegar ahorita? Yo sé que hay una resistencia. En 10,900, obviamente hay una resistencia muy, muy fuerte. Y si tú estás viendo aquí, en 10,939 había, pues, ya la rejection. ¿Cómo se llama? Retrocedo o lo que sea. Resistencia, ya sabes de qué hablo. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha gente que tienen órdenes de venta. Hay mucha gente que ahí han comprado, ¿sí? Y después bajó el precio y están con miedo y dicen, no, 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 solo quiero recuperar mi dinero. ¿Cuánto lo recuperas? Ya salgo. Pero hay otra gente también que han comprado. Que han comprado antes, ¿sí? Aquí abajo, en 9,800. Y simplemente dicen que cuando sube mil dólares, pues, ya voy a vender, ¿no? Retail, reventa. Entonces, mucho cuidado aquí, mucho cuidado. Puede ser también que vamos a hacer un, tener un bounce varias veces en los 10,900. Y si no lo confirmamos, y como este padrón era realmente bearish, ¿sí? Puede ser que otra vez vamos para abajo. De hecho, todo el mundo todavía está esperando que se llene el gap en 9,600. Por eso, yo voy a abrir simplemente una pequeña posición aquí en 10,600 para ver qué está pasando. Bueno, ok. Entonces, eso es todo. Pero te quiero enseñar algo muy, muy, muy interesante aquí. Eso es de una cuenta en Twitter. Te la voy a enseñar, que también estoy siguiendo. CryptoKia. CryptoKia. Hay muy poca gente que la estoy realmente siguiendo. 4,800. Pero es un analista muy, muy, muy bueno. Aquí quiero nombrarlo. ¿Por qué él hizo toda esta investigación? Mira. Esos son indicadores. Tú sabes que hay muchos indicadores que yo te estoy hablando del RSI, del Moving Average, del 20-Day Moving Average, 200-Day Moving Average. Esos son todos indicadores que cuando tú no sabes de trading, te confunde totalmente. Y es muy difícil de entender. Y cada trader tiene su propio, ¿no? Yo a veces hablo con traders y dicen, no, quizás que el RSI es lo máximo, que ahí no existe forma de fallar. Y cuando tú ves videos en YouTube, sí es un indicador muy fuerte, el Relative Strange Index. Pero hay otros que dicen, no, que es totalmente equivocado, que yo me rijo por el Moving Average de 200 días, ¿no? Y ahí realmente no hay que hacerle caso a nadie porque cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? Pero te digo una cosa. Aquí hay un indicador que se llama Mayor Multiple Price Bands. Mayor Multiple Price Bands, que también está creado por ciertos indicadores diferentes. Por ejemplo, el Moving Average y el RSI que acabo de mencionar. Entonces, está analizando aquí, este analista, los movimientos de Bitcoin, ¿sí? Y aquí tú ves los diferentes Moving Average, ¿cómo se puede traducir eso? Promedio de movimiento, los promedios de movimiento, ¿sí? Que realmente son no muy buenos indicadores. ¿Por qué? Porque realmente están mostrando la situación actual y no futura. No te dejan o no te permiten ver un poco más allá, ¿no? Simplemente te dicen, ok, ¿cómo se comportaron las monedas? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron los últimos 210 o los últimos 50 días? ¿Cuáles fueron los promedios, no? Ahora, pero de todos los indicadores se ha hecho estos Mayor, los bandas de precio múltiples de Mayor. Mayor, muchas gracias a Mayor, él lo descubrió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está aquí, en esta zona, está sobrevendido. Es decir, que no hay power, no hay poder ya para vender. Porque todos vendieron, todos que podrían posiblemente vender, ya vendieron. Entonces, es un muy buen indicador. Por eso me gusta el RSI. Que ya solamente pueden recomprar otras personas, ¿no? Ok. Y esta franja aquí, esta banda, es de bearish. Es decir, que es un lugar donde el precio siempre está bajando. O donde se hacen, los precios siempre suben y bajan, suben y bajan, ¿sí? Pero las subidas son más bajas y las subidas son también más bajas. Entonces, es un territorio donde los precios están bajando, como tú ves aquí. Ese territorio es bearish, el precio de Bitcoin baja. Ahora, el indicador, la banda amarilla, es una banda que realmente dice que estamos en un territorio bullish. Es decir, que estamos esperando precios que aumentan o están aumentando, ¿sí? El rosa es la extensión del mercado bullish y rojo es ya sobrevendido. Es decir, que ya, 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 ya no hay dinero en el mercado y ya no hay nuevos compradores. Y a todos que quieren comprar, han comprado y han dicho a todos sus amigos y los amigos de los amigos. O sea, cada taxista habla de Bitcoin en ese caso y ya no hay más power y está de esperar que vamos para abajo, ¿no? Entonces, mira, aquí estás viendo en julio 2012, en julio 2012. Ok, ¿qué ha pasado? Estuvimos aquí en ni siquiera oversold territorio, estamos en bearish territorio. Entramos en bullish territorio. ¿Y qué pasa aquí? Entramos, entramos en la extensión del mercado de toros o como se dice? Ponme un comentario. ¿Cómo dicen ustedes? Bull market, mercado de toros. Y tú ves aquí, cuando pasamos mucho en esta franja amarilla, pum, un pico para arriba. Ahí está oversold, sobrevendido, acumulación, entramos otra vez en el bear market y pum, otra vez. Estamos hablando aquí de enero 2014, ¿sí? Oversold, bueno, ya entramos otra vez aquí, ahorita empieza acumulación. Entramos en un mercado bearish, ¿sí? Los precios bajan. Ahorita ya se acumuló, los bitcoins cambiaron de un lado al otro, el dinero también cambió de un lado al otro. Ahorita empezamos otra vez en un precio alcista, el mercado alcista, así se dice. ¿Mercado alcista? ¿Así se dice nada más? Perfecto. Amarillo, amarillo. Y ahorita, pum, entramos en la extensión del mercado alcista. Seguimos, seguimos acumulando, volando y pum, en un momento all time high. Aquí, 10.000. Bueno, aquí, inclusive, era el momento donde hemos llegado, en un momento a 20, ¿no? ¿Y qué pasa? Oversold, entramos, ok, bear market, mercado bajista. Ok, ya todo se cambió, el dinero se cambió. Los bitcoins se cambiaron a los manos en los que realmente los tienen que tener. Ahora, ¿qué pasa? Entramos, otra vez, acumulando, all time high. Bueno, casi, casi, resistencia tenemos aquí a 14.000. Y entonces, sí, otra vez acumulación y entonces llegó corona. ¡Pum! Ok, acumulación, acumulación, acumulación. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita estamos aquí, aquí. Estamos saliendo del mercado bajista, entramos en el mercado alcista, ok. Y mira qué ha pasado aquí. Entramos en el... Salimos del mercado bajista, entramos en el alcista. ¿Y qué ha pasado después con el precio? ¡Pum! ¿Qué ha pasado aquí? Salimos del mercado bajista, entramos al alcista, un tiempo y ¡pum! Ok, entonces, si Bitcoin vuelve a hacer lo mismo que ha hecho en los últimos ocho años, puedes estar seguro que nos enfrentamos a algo bien grande, bien grande. Y si tú te das cuenta, hazte cuenta que aquí entramos a cinco dólares. Imagínate, cinco dólares es un Bitcoin. Y seguro había gente que dice, no, que ya cayó a tres, no, ya lo vendo. ¿Estás de acuerdo? Ponga un comentario si estás de acuerdo. No, no, ya bajó a tres, ya, el Bitcoin no sirve. Ok. Pero mira aquí, empezamos en cinco, ok. Estuvimos aquí en el año 2012, mayo, abril, mayo. Y llegamos aquí, en abril, mayo, en un año, de cinco a doscientos. De cinco a doscientos. Dices, ah, doscientos, ¿qué hay doscientos? Pero se multiplicó por cuarenta. Eso es algo. Y después, otra vez, bajamos, mucha gente me dijeron, no, que Bitcoin no sirve, que mira, que estaban doscientos ahorita, están cien. No, 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 puro fraude, pura burbuja, aire. Y pum. Entramos otra vez. Bueno, ni siquiera habíamos entrado bien en el mercado bajista. Pero de aquí estuvimos en, creo que unos ochenta dólares y alcista, a los mil, a los mil. Imagínate. Entonces, ochenta dólares a mil, ¿cuánto es? ¿Quince? Ok. ¿Sí? Entonces, y la última vez, la última vez, ¿cuánto pasó eso? Entramos en el mercado, en el mercado alcista. A un precio de más o menos, yo le calculo, trescientos dólares. Trescientos dólares. Y llegamos a veinte mil dólares. ¿De trescientos? ¿A veinte mil? ¿Cuántos son? Bueno, son, si no me equivoco, una multiplicación por treinta. ¿Estás de acuerdo? ¿Trescientos por treinta? ¿Sí? Más o menos. No. Equivocado. Trescientos por, oh, perdón. Por setenta. ¿Ok? Trescientos por siete. ¿Sí? Dos mil, cien. Eran veinte mil. ¿Sí? Vamos a decir por setenta. Ah, no, no, no. Vamos a decir por sesenta. Por sesenta. Se multiplicó el Bitcoin, el precio del Bitcoin, por sesenta. Ahora, ¿cuánto hemos entrado aquí al bull market? Al bull market hemos encontrado aquí a un precio de diez mil. ¿Te imaginas cuando diez mil se multiplica por setenta? Entonces, ya estás viendo que nos está esperando. ¿Sí? Por lo tanto, te digo, si tú quieres ahorita comprar Bitcoin y estás esperando que el precio otra vez baja a nueve mil seiscientos, porque todos están diciendo hasta seis mil o no sé cuándo, pues me lo pensaría. Me lo pensaría, ¿no? Si tú lo quieres acumular a largo plazo, piénsatelo. Si tú quieres hacer trading apalancado, pues espérate un poco. Y mira bien eso. Mira si quieres verlo. CryptoKia. CryptoKia. ¿Ok? Bueno, espero te gustó hoy este video. Ya un poco diferente. Sin noticias, pero con un análisis y con un poco de conocimiento sobre mercados. Sobre trading. Ponme un comentario. Dime si te gustó. También no te olvides. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Comparte también este contenido. Déjanos invitar más y más y más personas. Déjanos educar más personas. Deja que la gente entiende que no es un juego. Que no Bitcoin es una burbuja o algo para que tú puedes pagar superpoderes en videojuegos. Si no es real, es real y te puede cambiar la vida. Y, hombre, no me canso de ver. Este, esta gráfica. Imagínate, si el Bitcoin se multiplica por 70. Estamos hablando de 700 mil. De 700 mil dólares. Y yo te digo. Yo te firmo lo que tú quieres. Que Bitcoin tiene la capacidad de llegar a los 700 mil. Obviamente, mira nada más aquí. Estoy hablando. Este mercado entró en mercado alcista más o menos en, vamos a decir, diciembre. Diciembre 2015. Diciembre 2015. Y aquí, al pico, hemos llegado en enero 2018. ¿Sí? En enero 2018. Imagínate. ¿Sí? Eso es más o menos. ¿Sí? Diciembre. Entonces, 16. Todo el año 2016. Todo el año 2017. Eran dos años. Eran dos años. Entonces. Tienes que tener paciencia. No te estoy diciendo que compro hoy Bitcoin. Y vamos a llegar a los 700 mil. En tres semanas. No. Estamos hablando de dos años. Pero. Imagínate si compras. Si logras adjuntar un solo Bitcoin. Compras un solo Bitcoin. No importa por 10, por 11, por 12. No importa qué compras. Y esperas dos años. Y llega. No hablamos de 700. Hablamos de 200. ¿Fue negocio? Yo creo que sí. Bueno. Muchas gracias. Pon tu billetera abajo en este video para ganarte. Ojalá. El próximo lunes. Los 50 dólares. También des en la descripción. Muchos enlaces. Si no estás registrado todavía. En Trust Wallet. En Binance. En todos esos exchanges. Puedes tú hacer trading. Y comprar también criptomonedas baratas. Ver cómo funciona todo eso. Entonces. Hay de esos enlaces. También puedes comprar mi libro. O leer mi libro gratis. Si lo quieres descargar en Amazon. A través de la aplicación de Kindle. Lo importante es que. Estás atentos. Te conectas con esta causa. Te conectas con esta materia. Que. Que sin duda alguna. Te va a cambiar la vida. Si lo tomas en serio. Muchas gracias. Te veo mañana. Cuando una vez más te digo. Buenos días. Cristo.